Hola, yo soy Mayuritsi, espero hayan tenido una muy bonita semana y que estén poniendo en práctica ya todos los consejos, las guías que nos dan los Maestros Ascendidos y los Ángeles a través de estas canalizaciones y a través de los mensajes que también se reciben a través de la página de Facebook de Canalizaciones LEMDU, también conocida como Mensajes del Corazón, ahí pueden hacer sus preguntas de manera abierta y las vamos respondiendo al tiempo adecuado. Yo soy Mayuritsi, para quien no me conoce, parte de LEMDU, Luz en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestra misión de vida realizamos estos videos semanalmente para darles un... una canalización de parte de los Maestros Ascendidos o de los Ángeles según corresponda. Vamos a ver de quién será el mensaje esta semana. Esta semana el mensaje será del Arcángel Gabriel. Dice, recuerden que les dejé una tarea, espero que la hayan realizado, porque solamente es a ustedes a los que beneficio. Recuerden que el camino siempre está ahí, no lo posterguen, no tomen las cosas a la ligera, a cada uno ya se le va presentando su siguiente paso. No lo duden, simplemente hagan con desapego, suelten el control y permitan que las cosas fluyan, que se sostengan como se requieren. Permitan que las cosas se manifiesten para su bien más alto. Muchas veces no entenderás por qué las cosas se presentan de tal o cual forma, pero confía en que hay un plan mayor y en que las cosas toman su curso. Comienza a validar que solamente el amor es real y que todo lo que tú pones en el mundo es para un beneficio para todos. Si al contrario lo único que pones son dudas, miedos, culpas, ¿qué es lo que le estás dando al mundo? ¿Qué es lo que le estás dando a tu mundo y a tus hermanos? Comienza a validar que puedes hacer de diferentes maneras. Por más que suene un poco utópico, poco a poco se darán cuenta que no había nada más certero que ello. Dejen las banalidades a un lado y comiencen a validar que pueden hacer de maneras diferentes. Comiencen a ver el mundo con otros ojos. Recuerden que para lograr un gran cambio, primero lo deben de hacer en ustedes mismos y de ahí se dará hacia afuera. Como es adentro, es afuera. Así que, ¿cómo está su mundo ahora? Comiencen a purificarlo. Ahora es el tiempo. Ya les hemos dicho en otros comunicados y las cosas continuarán así. A algunos será más fuerte y para otros lo sentirán más leve, pero cada uno siempre recibe lo que requiere en el momento. No es ningún castigo, son simples indicaciones de ustedes mismos. Nadie los castiga. Recuerden que siempre el camino es amoroso, aunque parezca lo contrario. No validen solamente lo que muestran sus sentidos. La realidad va mucho más allá que lo que muestra el mundo físico. Comiencen a validar que hay mucho más allá. Tengan confianza y ábranse a pedir y a recibir ayuda. Las ayudas siempre están ahí. Basta con que ustedes comiencen a creer y se abran a pedirlas. Poco a poco las cosas se darán. Confíen en ello. No decaigan cuando vean que las cosas no funcionan a la primera. Es solamente sus inercias y la validación del pensamiento de separación. Tengan confianza en ustedes mismos y en la divinidad. ¿Qué podrían perder? No es peor como están ahora. Comiencen a ser de maneras diferentes y atrévanse a romper sus propios esquemas. Yo soy el Arcángel Gabriel, el comunicador. Y siempre estoy para ustedes. Sean felices sobre todas las cosas. Estamos para ustedes y los amamos. Yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana. Nos amo.